Este sábado se llevará a cabo en la provincia una nueva edición de Arduino Date 2019. Este evento consiste en mostrar todos los nuevos adelantos en tecnología, especialmente en robótica, y presentando todo lo que se ha basado en las placas Arduino. Aparte de lo ya conocido en robótica, van a encontrar otra temática y tendencias en tecnológica, como la realidad aumentada, la realidad virtual, y la gran novedad para Tucumán, una impresora 3D traída de Bélgica, llegada ayer mismo nomás a Tucumán, y va a haber algunas sorpresas también entre los disertantes. Va a ser este sábado a partir de las 9 de la mañana hasta las 13.30, en la usina del Bicentenario, Sarmiento 1100. Están todos invitados, la entrada es gratuita, pueden ir con su familia si desean. Bueno, ¿y cómo está Tucumán justamente en el desarrollo de este tipo de software, programaciones y demás? Si bien Tucumán está a la vanguardia, hay varios grupos que están trabajando en esta temática, en la Facultad de Ciencias Actas, en la carrera de programador universitario y la licenciatura, también tenemos novedades en cuanto a robótica. El laboratorio de LIDAR también está colaborando junto con los chicos de robótica Tucumán, que son los chicos que trajeron las impresoras. Así que va a estar muy interesante, una mano robótica también, una prótesis que fue premiada, es la gran novedad también del evento, y alguna que otra sorpresa también va a tener el público para ver.